Cuba Información La película cubana es Mujeres en Revolución, producida por Resumen Latinoamericano, ha tenido un gran éxito en sus presentaciones en Cuba, Argentina y otros países latinoamericanos. En las últimas semanas, su directora María Torrella se encuentra de gira por diferentes lugares del Estado español. El pasado sábado 15 de septiembre, en un acto organizado junto a las asociaciones Euskadi Cuba y Sierra Maestra, realizó la presentación en el ICA Ateneo de Bilbao, en el País Vasco, ante un auditorio de más de 120 personas. Bueno, la película comenzó su andadura en Cuba, en junio, donde la estrenamos en la Fototeca de Cuba y allí vinieron todas las compañeras de la Federación de Mujeres Cubanas, otros compañeros, e incluso había un encuentro de mujeres latinoamericanas que también vinieron. Y fue, bueno, un evento muy emocionante, la devolución que sentimos, tanto las compañeras de Resumen en Cuba, como yo, bueno, fue de mucha emoción, porque allí ellas recibieron la película como que era su historia, como que habíamos contado el devenir de las heroínas, hasta las mujeres de ahora, de la cotidianidad. Las mujeres en Cuba hemos tenido una labor principal en cómo fortalecer la revolución, en cómo sacar adelante los principios revolucionarios, en cómo resolver muchos problemas que nos venían en el camino, de cómo resistir ante un bloqueo, es decir, que tuvimos un papel fundamental dentro de la misma revolución. Y claro, con ese estreno ya llegamos a Argentina y, bueno, no nos esperábamos esa acogida. O sea, la película rodó, estuvo cinco semanas, que eso es muchísimo para un documental realmente revolucionario, porque es un documental hecho por un medio alternativo, ¿no? El acto estuvo acompañado por la música del dúo De Capricho, que interpretó canciones cubanas y numerosos temas también en euskera, la lengua vasca. Está ocurriendo algo muy especial, que las compañeras ven en esta película una esperanza, ¿no? del mundo tan cruel en el que estamos, para las mujeres, bueno, y para todos los pueblos, ¿no? Pero sobre todo para nosotras. Y eso es lo que más estamos recogiendo. Acabamos todas abrazándonos, llorando, con mucha emoción. Salen siempre alguna compañera cubana que hay y nos da el punto de sentir que ellas son esas que están ahí, ¿no? Es como si bajaran de la película. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina